The rest of your life Que le he rendido a tus pies Desde la primera vez Cuando me provocas y nuestras bocas se tocan y después Mi mundo pones al revés En español o en inglés I wanna be with you no matter what you do Estés en donde estés Vida mía, tú conmigo Contra vientos, cielo y mar Y cuando falta aire puedo respirar We can dance in the fire hasta que salga el sol Burning up with the sun Solitos tú y yo I'm not looking for something that's just one night If you're ready, I'm ready to love you for The rest of your life The rest of your life Típico, nuestro amor es cuántico Mucho más romántico Cuando tu manía y mi filosofía hacen algo mágico Y aunque no suene lógico Congelaría el trópico La luna bajaría, desorientaría un polo magnético Vida mía, tú conmigo Contra vientos, cielo y mar Y cuando Y cuando Y cuando